Bueno mi gente, le habla a su amigo y hermano Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Por cuarta, quinta, sexta B, nos encontramos, hoy visitamos a San Francisco de Macorí, a la Veterinaria Félix. Ya nos encontramos donde nuestro amigo y hermano Dani Cava, por sexta, octava B, trayéndole el super gallina y el super pollito, el alimento que le va a resolver todos los problemas con su gallina y con su pollito. Garantizado que le va a resolver todos sus problemas, el super gallina y el super pollito. Así es que ya ustedes saben, aquí donde mi hermano y amigo Dani Cava, el super gallina y el super pollito de Martín Peralta, está siempre sumando un amigo más. Dani. Y es bueno también darle también la dirección, darle también el número suyo para que le tiren a usted, así usted me dice que cuando yo vaya a estar aquí, y también estoy ubicado, para los que quieran venir directo, que siempre duro todo mi tiempo aquí en Hogallo, que estoy ubicado en Carmito, Sabaniglesia, Santiago, calle Los Cava. Ustedes saben, ya Dani le dijo, en Carmito, y el número mío, 809-481-7369, me pueden llamar y le doy el número de Dani para que se comuniquen con él. Aquí Dani, ya saben, con el super gallina y el super pollito Martín Peralta para resolverle todos sus problemas. Que Dios lo bendiga.